Hola a todos, agentes. Bienvenidos a la ciudad de Averno, en el juego de Precinct. Os pongo rápidamente en situación. Eres el agente Nick Cordell. Acabas de salir de la academia de policía y te destinan a una de las comisarías de la ciudad. A partir de ahí nos encontraremos con un simulador policiaco asentado en un modo sandbox que nos propone numerosas misiones, buenas dosis de acción, en una trama de fondo que consiste en resolver el asesinato de nuestro padre en acto de servicio. Todo ello con una ambientación de los años 80 muy chula y bien lograda. Por supuesto, la música va acorde también con esa ambientación. En los próximos minutos le echamos un vistazo a la demo que hay disponible en Steam para limpiar la ciudad del crimen, o por lo menos intentarlo en los minutos que dura la demo. Así que, comenzamos. ¡Gracias! 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 estáした —John через mano en el repagio! ¡Gracias! ¡Actual de nosotros debes tener esos puntos! ¡Gracias! All of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believed in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days, most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21 gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us it's all we know. But for others, it's in our blood. Una presentación muy cinematográfica. Nos acercamos a la comisaría de policía donde nos han destinado, como veis, más allá del aspecto cinematográfico, también es un aspecto muy oscuro, muy serio. Aquí nos van a hacer una introducción a nuestras funciones. Nos vamos a ir ahorrando estas partes de la narrativa porque es una demo realmente corta donde vamos a poder explorar. Quiero recordar que son tres misiones que nos enseñan los entresijos básicos del juego y deja con ganas de más, eso sí os lo puedo decir. Y por lo tanto, como os comentaba, vamos a omitir estas presentaciones. Todos estos textos nos dan unas indicaciones para movernos. Como podéis comprobar, la ambientación es que está muy, muy lograda. Tanto a nivel sonoro, con la música, los efectos ambientales de lo que es la comisaría. Y más allá de eso, los gráficos también son bastantes resultones. Podemos correr. En cierto modo, me recuerda un poco a los juegos GTA, lo cual está bastante bien porque luego es un tipo de juego bastante crudo. Aquí no nos andamos con chiquitas, estamos combatiendo el crimen, entre otras cosas. Y eso está estupendo. Es decir, que no es un juego muy light. Aquí vamos a ver partes oscuras de la sociedad. Eso me mola mucho en un juego de este estilo. Vamos a ir saltando todos estos textos. Está en español, cosa que se agradece también, como siempre diré. No está doblado a nuestro idioma. De hecho, no sé si está doblado a algún otro idioma que no sea el inglés. Así que más allá de eso, nos tenemos que conformar, que no es poco, con una traducción de los textos. Nos vamos a subir a nuestro coche patrulla, porque conducimos los coches y otras cosas más. Bien, nos dan algunas indicaciones para utilizar, en este caso, el teclado y el ratón, que es lo que voy a utilizar yo cuando arrancamos la demo por primera vez. Nos están recomendando de forma encarecida, muy insistente, que utilicemos, que conectemos a nuestro equipo un controlador, un mando de consola. Yo he jugado toda la vida con ordenador. Los mandos de consola, sinceramente, se me dan mal. Y yo para un ordenador utilizo teclado y ratón. Luego ya, cada uno que juegue con el dispositivo con el que se sienta más cómodo. En mi caso, lo vamos a probar así, con teclado y con ratón. Vamos a ello. Esto ya es bastante sencillito, es conducir un coche. Otra cosa es que no nos estrellemos. Está en rojo el semáforo. Somos la policía, por Dios, y encima me estoy subiendo yo aquí, no a la acera, pero me estoy colocando en medio del paso de perros. Genial, empezamos bien nuestra jornada. Bien, vamos a ir avanzando. Tenemos que llegar hasta un puesto de perritos. Vaya, muy típico. Así que vamos para allá, respetando, en la medida de lo posible, las normas de circulación. Ya os digo que somos la policía, tampoco vamos con un servicio de emergencias. Por lo tanto, vamos a ir tranquilitos, disfrutando de nuestro entorno. No tenemos zoom, por cierto. Este es el nivel de zoom que podemos ver en pantalla. Esto está en rojo, quieto, Hanon. Quieto, 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 que voy yo aquí despistado, hablando, mirando el paisaje. Me saltó el semáforo en rojo y me meto ahí en todo el cruce y nos llevan por delante. Y no, no. Vamos a ir con tranquilidad. Ya si produciese el intermitente, sería la leche. Pero, en fin, no vamos a pedir peras al olmo. Vamos a seguir avanzando por aquí porque es un simulador de policía. No un simulador de conducción, por lo tanto, tampoco hay que andarse con tantos enemigos. Vamos a ir aparcando por acá, si fuese posible. Ahí dejamos el coche. Y nos vamos a por unos perritos. Bien, parece que este puesto de perritos hace los mejores de la zona. Por no decir los mejores de la ciudad, nos vamos a comer un perrito. Bien. Son la re hostia, el desayuno de los campeones. ¿Qué le pones al tuyo, chaval? Todo lo que se pueda aquí. Tenemos algunas opciones en los diálogos para poder decidir. Bueno, ya que nos comemos un perrito que tenga de todo. Vamos a ir saltando también estos diálogos. Más allá de la elección del perrito, no tenemos nada más que hacer. Bien, pues nos ponemos en marcha. Compañeros, que hay un tiroteo. Atraco a mano armada. Cuando atiendas una emergencia, enciende las luces y la sirena para advertir al resto de los vehículos de tu presencia y que despejen el camino. Bien, nos ponemos en marcha un poco de acción. Vámonos. Ahora sí, podemos saltarnos los stops y demás, pero siempre con un poco de cuidado. Tenemos preferencia, pero hay que proteger a la ciudadanía, no causar más estragos de los que vamos a paliar. Ahí se están apartando los vehículos. El local está muy bien. Me gusta ese efecto que tienen, dejando pasar al coche patrulla. Está muy, muy chulo. Nos acercamos al punto donde está realizando el atraco. Tenemos un tiempo para llegar a nuestro destino. No podemos demorarnos tampoco mucho. Y ahora vamos a establecer combate. Aquí nos dan alguna información. Recargar, ponerse a cubierto, que puede ser muy buena idea. Estupendo. Y nos vamos a poner a cubierto detrás de este neumático. Ahí nos colocamos. Muy bien. Neutralizan los atracadores. Fuerza letal. Bueno, estos salen ya disparando. Me están dando. Vamos a intentar cubrirnos. Un revólver, me parece, sí. ¿Qué armas tengo? Un taser y un revólver. Bien. Es que está abatido. Muy bien. Los controles son muy sencillitos, eh. Genial. Ya está hecho. Ya está hecho. Esto es Brie Bookman en el ACTV Eye in the Sky. El número uno de notificador en la ciudad de Averno. Estamos en la ciudad donde la policía se involucra en un golpe fuerte. Seguimos siguiendo otra roba de bancos. No es claro todavía si es la gangue de Augusto o... Espérate. Se está moviendo en la parte del edificio. Bien, iniciamos una persecución de esos delincuentes que han salido por la parte trasera. Vamos a por ellos. Van en esa furgoneta que tenemos delante, que se está yendo a hacer puñetas. Tenemos que perseguirles y mantenerlos lo más cerca posible de ellos. Sobre todo para tener la posibilidad de solicitar refuerzos. Y otro tipo de actuaciones que nos pueden venir muy, muy bien. A ver si puedo acercarme lo suficiente. Por supuesto también podemos disparar. Estoy subiendo por ahí por lo que sea. Eso no sé si son cajas o qué. Cuidado con el mobiliario urbano. Pide refuerzos siempre que lo necesites. Ahí os dejo el texto. Con la V podemos pedir refuerzos. Cuidado con este señor que me lo llevo. Me parece que me lo he llevado. Disparar al volante. Sí, sí, sí. Vale, de acuerdo. Fuerza letal. Me parece que me he llevado por ahí a un señor. Que se estaba tirando al suelo. Y al final me lo he acabado cepillando. Maravilloso, Hanon. Genial. Vamos a ir disparando con ganas. Ojo. Cogemos aquí este desvío. Porque hay tanta gente por todas partes. ¿Y tú por dónde has ido? Venga, que te mueves por unas calles para llevar unas furgonetas. Se mueven como peces en el agua, no pastillas. Cuidado que se nos van. Vamos ahí, a tope. Vamos a acercarnos un poco más. Vamos ahí. Nos están dando una buena ración de plomo. Vamos. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Un coche patrulla? O... Cuidado, cuidado. Se va el coche, se va el coche. Espero que no mantengan en cuenta los desprefectos del coche. Vamos a solicitar refuerzos. Coche de apoyo, por favor. Ahí nos llevamos incluso esos volardos. Esos bloques de hormigón. Bueno, claro que nuestros compañeros tampoco lo hacen mucho mejor. Ojo al dato. Vamos, vamos. Cuanto más cerca estemos, más refuerzos vamos a poder solicitar. Incluso pinchos para atender en la carretera y cortarles el paso. Pero claro, tenemos que acercarnos. Yo creo que esta furgoneta está tuneada. Porque si no, no mejoro, ves que lleva una velocidad de la leche. Vamos por este otro carril, aunque sea. Si aguanta nuestro coche va a ser una maravilla. Eso está claro. ¿Qué pasa aquí? ¿Nos vamos por la acera? Sí, nos vamos por la acera. Pero cuidado, señor, que vamos nosotros. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? ¿No escucháis las sirenas o qué? Por favor. Todo el mundo, en vez de apartarse, se tira a la carretera. Genial. Vamos a ir disparando. Y a ver si puedo pedir algunos refuerzos adicionales. Me tengo que acercar un poquito más. Pide refuerzos. Ya, ya, ya. A ver, ¿qué puedo pedir? Agente de apoyo. Sí, una gente de apoyo va a ser divertido. Cuidado, cuidado. Ah, que esta carrera nos está saliendo cara. Por lo menos al ayuntamiento sí. Porque nos estamos cargando todo el mobiliario. Coche de apoyo, por favor. A ver si bloquea el paso por ahí a alguien. Ahí están, ahí. Se están rindiendo. Genial. Siempre debes dar a los sospechosos la oportunidad de entregarse pacíficamente con una orden verbal. Cuando su indicador de resistencia se vacíe, se entregarán voluntariamente. De acuerdo. Con el control izquierda podemos establecer una orden verbal. Bien, vamos a acercarnos para arrestar al sospechoso. Aquí está. Ahí lo estamos reduciendo. Lleva siendo hora, majo. Menuda carrera. Y ahora lo vamos a resolver con un arresto. Que se lo está llevando ya mi compañero, por cierto, pero bueno. Ahí está. Venga, para el coche. ¿Llevas una forma de caminar un poco particular? Eso está claro. Vamos a llevar a los sospechosos a la comisaría. Nos metemos en el coche patrulla. Que sigue siendo pues un cascajo. Pero bueno. Vámonos. Vámonos. Vamos a hacer por aquí un giro improvisado. No me lo tenéis en cuenta. Nos seguimos con la sirena. Vamos a quitarla. Que así no molesta. Ya no vamos con ninguna emergencia. Y podemos ir a la comisaría tranquilamente. Eso sí. Hay un tráfico de la leche por todas partes. Vamos a ir metiéndonos por esta calle. Genial. La habitación ya os digo que está muy, muy currada. Me gusta muchísimo el juego. Y la demo se hace breve. Cuidado. Vamos a aparcar por aquí como buenamente se pueda. Ahí estaría. Vamos a bajar al sospechoso. Nos acercamos a la puerta del sospechoso. Y lo escoltamos. Vamos para afuera. Muy bien. Te van a fichar, colega. Te haremos sangrar, dice. Vamos a entrar en la comisaría. Y lo llevamos al mostrador. Aquí. Abrirle ficha, chicos. Que este la ha preparado parda. Aquí lo tendría. Bien. Firmamos, por supuesto. Ahí está. Muy bien. Vamos a la sala de pruebas. Este ya va saltando incluso los billetes. Según va el calabozo. Nos acercamos a la sala de pruebas. No sé qué tendremos que hacer por aquí. Bueno, como os decía, vamos a ir saltando estos textos para avanzar un poquito más en la demo. Ahí lo omitimos. Y ahora termina el turno en tu mesa. Bien, pues terminamos el turno. Tenemos mesa. Aquí está. Muy bien. Nos acercamos. Y terminamos el turno. Espero que no nos pasen factura por los desperfectos ocasiones en el vehículo. Y en toda la ciudad. Que no han sido pocos. Una persecución un poco loca. Nuevo parte. Por parte de nuestra superiora. De acuerdo. Venga. Vamos a omitirlo. En esta ocasión, ¿qué tenemos de menú? ¿Qué tenemos que hacer hoy? Abrir el manual. Abrimos el manual. Aquí tenemos gran cantidad de información. Sobre la introducción. Incidentes. Infracciones. Que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo algo importante. Es que dependiendo del tipo de infracción. Y de la amenaza que suponga. Podemos utilizar un tipo de fuerza u otra. Por ejemplo. No es lo mismo. Vandalismo o grafitero. Que bueno. Fuerza autorizada. Ninguna. ¿Qué vamos a hincharle los morros a un grafitero? ¿Por pintar en una pared? Pues hombre. No es lo recomendable. No es lo que se tendría que hacer. Sin embargo. Si estamos ante un robo con agresión. Podemos utilizar fuerza no letal. Dependiendo ya del delito. Que como veis. Hay montonazos. Hay aquí un montonazo de delitos. Patrullaje. Persecución. Interacciones. Otras acciones. Equipo. Parece que el juego está muy muy chulo. Está bien hilado. Eso me gusta. Bien. Cerramos por aquí. Salimos de la comisaría. Nos vamos a patear las calles. Ya os podéis imaginar lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Por lo tanto vamos a empezar este segundo día como agentes. Existen seis tipos de infracciones por mal estacionamiento. Genial. Aquí os lo dejo en pantalla por si queréis mirarlo. Podríamos consultar también el manual. Y tenemos que seguir aquí. A Kelly. A nuestro compañero. Ajá. Hombre, tiene pinta de que está bloqueando una boca de antiincendios. Bien, pues. Vamos a ver. Vamos a poner una multa. ¿Por qué? ¿Por qué una boca de riego? Esta de aquí. Multas de aparcamiento. Ganamos experiencia por poner multas de aparcamiento. Bien, como bien nos comenta nuestro compañero. En el manual encontraremos el resto de infracciones. Vamos a revisar los parquímetros. Bueno, este está bien. Este también. Esta en hora. Genial. Este está vencido. Hombre, mira que bien. Vamos a montar al vehículo. Bien. Vamos a ver que vamos por aquí. Parquímetro vencido, colega. Te has coronado. No tendríamos. Vas cogiendo el tranquillo, nos dice nuestro compañero. Vamos a seguir a nuestro compañero Kelly a ver dónde nos lleva. ¿Dónde vamos? ¿La frutería o pasamos de largo? Bien, parece que pasamos de largo. Veamos dónde nos quiere llevar. Ah, mira, aquí hay otro mal aparcado. Hombre, este está encima de la acera. Esto no puede ser. Vamos a ver. Está sobre la acera. Vuelta al canto. Ahí le dejamos la receta. Se ve incluso en el parabrisas. ¿Cómo se la hemos colocado? Bueno. Otra receta. Oye, esto de los teléfonos, ¿sabes un momento? Anda, si podemos usar las cabinas. Esto no lo había visto yo antes. Niveles de fuerza autorizada. Espérate, déjame. Vámonos por aquí. Vámonos. Vámonos. Yo no sé para qué he entrado aquí, pero nos vamos. Ya voy, ya voy. Espérate. Que estaba llamando por teléfono. ¿De dónde se ha ido? ¿De dónde se ha ido nuestro compañero? Ah, sí, por aquí. Espérate, que está atendiendo por aquí a un grafitero. Ha pescado con las manos en la masa. Y yo me pongo a llamar en una cabina. Genial. Mis disculpas. Vamos a ver qué hacemos con él. Fuerza reductora. Hombre, aquí tampoco... Le vamos a poner las esposas y todo. Bien, bien, bien. ¿Qué más hay que hacer? Interacción. Vamos a resolverlo poniéndole, yo creo que... Una multa. Le podemos poner una multa. Espérate. Antecedentes, vandalismo, sin causa probable. Vamos a multar. Excelente. A nuestro compañero de nuevo. Ya no me voy a meter en la cabina. Alguna función tendrán meterse en la cabina. Aparte de llamar por teléfono. ¿A quién podremos llamar? No lo sé. Era lo que quería investigar, pero bueno. Como estamos en un modo tutorial, lo tenemos esto un poco encorsetado. Fijaos aquí las zapatillas deportivas colgando de este cable. Es que está hecho al detalle. Tenemos ahí un puesto de perritos. No iremos a comprar perritos también, ¿verdad? Ah, no, mira. Hay otro grafitero. Estupendo. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer con él? ¿Otra multa? Lo que tú me digas, compañero. Vamos a ver. Tenemos una grafitero de vandalismo aquí. Ostras, oye. Espérate que este nos pega. O sea, la porra es un arma no letal que te permite defenderte de los agresores. Bien, pues vamos a seleccionar la porra y le vamos a dar eso. Un porrazo. Ahí la tenemos. Podemos bloquear también. Podemos bloquear. Ahí estamos bloqueando. Le sacudimos. A ver si muere Poli. ¿En serio? Ostras, qué fuerte. Espérate, que tú no te vas a ir de rositas. A ver si lo conseguimos reducir. Estás muerto, perro. Oye, que le ha dado ahí un guantazo a nuestro compañero, pero en condiciones. Vamos a ver. Ahora voy yo por aquí. Y esto lo tenemos ya. Yo creo que he hecho. Incluso con el taser, ¿en serio? ¿Se podría usar el taser? A mí solo me han dicho que puedo utilizar la porra. El sospechoso ha muerto. Bueno, ahí parece que nos hemos pasado un poquito. Bien, pues vamos a ver. No había que matarlo. Pero bueno, las cosas pintan de aquella manera. Espérate, si yo tenía la porra puesta. Claro, es que le estamos acudiendo entre los dos. Si me lo dejas a mí, a lo mejor puedo reducirlo sin darle demasiada caña. A ver. Claro, pero sí que nos lo vamos a cargar, colega. Como le di este un guantazo, se lo lleva por delante. Ya verás. Necesito mi dosis, dice. Es que te lo vas a cepillar. Que lo veo venir. Que lo veo venir. Vamos a ver si lo reducimos ya. Ahí está. Ya está reducido. Sin necesidad de matarlo. Genial. Mucho mejor así. Hombre. Vamos a ver. En esta ocasión, la resolución no va a ser tan pacífica como una multa. No, no. Arrestamos al sospechoso. Por la agresión a los agentes de autoridad. Arrestamos al sospechoso, por supuesto. Por agredir a dos agentes de la autoridad. Bien. Vamos a escoltarlos o podemos llamar a una unidad de escolta. Estupendo. Pues vamos a llamar a una unidad de escolta, si puede ser posible. Mantener opciones de escolta. Aquí está. Llegará en breve. Algún coche patrulla. Llegará. Por ahí se escucha. Por ahí se escucha. ¿Por dónde aparezca? Pues no lo sé. No sé dónde está, pero me han dicho que me vaya. Que me vaya a comisaría con mi compañero. El coche de escolta, no sé dónde está. La verdad, he escuchado las sirenas, pero nada más. Los sospechosos pueden oponer resistencia. Que se marca con una barra azul. De acuerdo. Podemos darle órdenes verbales. Oye, espérate, que se nos va otro por aquí. Un vándalo. Yo el otro lo he dejado ahí con las esposas. El coche patrulla, no sé dónde porras está. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Venga. Este ya está. Se ha rendido. Este ha sido sencillo. En comparación con el otro, ha sido sencillo. Ahí está. Vamos a... Fuga, vandalismo. Vamos a resolverlo también. Con un arresto. Ficha el sospechoso en la recepción, si estamos aquí al lado. Espérate. Vámonos con él. Escoltar al sospechoso. Nos lo llevamos puesto. Quita, compañero, hombre. Que estás ahí en medio, como el jueves. Vamos para adentro. Y ale. A ficharlo. ¿Dónde está aquí? ¿Por dónde anda la entrada? Por aquí. Venga. Que lo tenemos ya prácticamente hecho. Nos acercamos por acá. Muy bien. Muy bien. Hasta aquí. Fichado queda. Me queda el regusto amargo del otro al que le dimos una palita. Y me imagino yo que lo habrán recogido algunos compañeros. Por lo menos eso le dijimos. Ahí se lo están llevando a los calabozos. Y vamos a terminar el turno. Eso es. Vámonos por aquí. Y terminamos el turno. Avanzamos al día siguiente. ¿Qué nos deparará? ¿Una nueva mañana en comisaría? Pues de momento una visita al comisario. Este nos va a tirar de las orejas por haberle dado la paliza a la grafitero. El comisario, comisario. ¿Dónde está? El comisario. Bueno, aquí pone Police Chief. Pues sí. Aquí está. Tenemos dos nuevos agentes por acá. Omitimos esto. Esto parece un poquito más turbio. Desde luego. Y tenemos que subir al helicóptero. Y tenemos que hacer un seguimiento. Tenemos que hacer un seguimiento utilizando un helicóptero. Nos vamos para allá, por supuesto. Subimos por las escaleras. Ahí está. Pip-pam, pip-pam, pip-pam. Y nos subimos al helicóptero. Que por cierto, no es que nos subamos al helicóptero. Solo es que lo vamos a pilotar. Oye, somos unos novatos impresionantes. En serio. Ahí cogemos altura. Y tenemos que enfocar al deportivo. Deportivo, que no sé por dónde andará. Me enfoca al deportivo. Vamos a echarle un vistazo. Por aquí. Lo tenemos localizado. Bien, con el foco, hacemos el seguimiento. Cuanto mejor hagamos el seguimiento, más posibilidades tendremos de solicitar refuerzos. Aquí lo tenemos. Muy bien. Pues vamos a ello, compañeros. Ahí podemos ya seleccionar refuerzos. Coche de apoyo, por favor. Vamos a ir cerrando el paso. Jope, que si cerramos el paso. Ahí seguimos haciendo el seguimiento de este vehículo. Coche de apoyo, por favor. Esto me encanta. Porque se producen unas intersecciones muy bestias, como habéis podido comprobar. El seguimiento con el helicóptero, por lo menos de momento, es sencillo. Vamos a poner una barrera de pinchos en algún sitio. No sé dónde. Pero bueno. Cuidado que se nos va. Bueno, con el helicóptero. Ahí está puesta la barrera de pinchos ya. Estupendo. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos interceptándolo con otro coche patrulla. Lo tenemos bien sitiado. Hmm, furgoneta de apoyo. Esto lo puedo solicitar. No puedo solicitarlo. ¿Quién lastima? Pues otro coche de apoyo. Madre mía, cómo está esto. Refuerzos en camino. Esto está muy, muy guapo, compañeros. Porque es que podemos hacer gran cantidad de cosas en este juego. Coche de apoyo, barra de pinchos. Otro coche de apoyo. Vamos a llamar esto de coches patrulla. Bien. Hemos conseguido detenerle. Bueno, ahí están realizando la detención. Vamos a dejarlo en pantalla un poquito para ver cómo le esposan. Perfecto. Tenemos que volver a la comisaría. Nos damos la vuelta casi por donde hemos venido. Regresamos a comisaría. Y ahora sí, vamos a aterrizar, por supuesto. Vamos a ello. Ahí estamos. Hombre, hombre, para el primer vuelo. La verdad es que, salvo por la detención de ese grafitero, que se nos ha ido un poco de las manos, cosas del directo y de la emoción de la detención, no se nos ha dado mal del todo. Lo que sí os tengo que reconocer es que el juego mola muchísimo. Está muy, muy guapo, no solo por la ambientación, sino por la cantidad de cosas que podemos hacer. Y eso que esto es tan solo una demo, pero ya esas persecuciones, el hecho de andar patrullando por la ciudad, poniendo multas, y que en cualquier esquina nos encontremos con algún problemilla, eso ya a mí me encanta. Luego el hecho de utilizar también helicópteros para hacer seguimientos y otras cosas más que se puedan tener guardadas los desarrolladores bajo la manga, pues yo creo que deja la puerta abierta a un juego muy, muy guapo, que espero no tarde mucho en salir a la venta, porque puede merecer la pena echarle un vistazo con todo el detenimiento. Si os ha gustado este acercamiento que hemos hecho a The Present, por favor, un like muy grandote a este vídeo. Os animo a suscribiros al canal para estar al corriente de nuevos contenidos y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!